Esta historia se la estaban contando al rey que iba cargando aquel cadáver y dentro del cadáver iba aquel espíritu latoso que le decía no me lleves para allá, pero bueno como estás de necio te voy a contar una historia y empezó diciéndole había una vez un hombre que tenía tres hijos y esos tres hijos bueno pues estaban muy contentos, muy consentidos y todo, pero un día que se les muere el padre y se quedaron huérfanos porque madre no tenía. Entonces fueron con el abuelo y estuvieron muy contentos hasta que el abuelo ya se estaba yendo, estaba en agonía y les dijo hijos míos ustedes no han aprendido mucho y lo único que pueden hacer es tomar camino y en el camino y en la vida aprenderán cosas, abran muy bien los ojos, muy bien las orejas y pongan mucha atención porque la vida les va a enseñar muchas cosas. Los tres hijos se fueron, tomaron su camino por distintos lados y allá van, pasaron años, se encontraron con gente, aprendieron con gente, etcétera, etcétera. Y llegó el tiempo en que ellos tenían que volver, pues tenían que volver a verse y regresaron a la casa del abuelo que ya había fallecido. Ahí en la casa del abuelo se encontraron y empezaron a limpiar la casa. Imagínense que en la parte de atrás de la casa había un llano, grande, grande. Y ahí entre la tierra y todo esto, pues había basura que empezaron a recoger. De pronto, el hermano mayor que estaba súper orgulloso, muy contento y todo, les empezó a decir a los otros dos hermanos. Hermanos, fíjense ustedes que yo en la vida me encontré a una persona muy sabia y a esta persona yo le saqué todos, todos los secretos de la vida. Y saben lo que más me gustó, que yo podía armar cosas. Y los dos hermanos se quedaron así, ¿cómo armar cosas? Sí, armar cosas, yo podía armar cosas de la nada. Ay, no, decían los otros dos, pero a ver, ¿cómo, cómo? Y entonces ahí buscando entre la tierra, encontró un hueso, un hueso así de largo. Y les dijo, miren, ¿ven este hueso? De este hueso yo puedo armar qué animal era el dueño. Y los otros dos se quedaron asombrados y dijeron, a ver, muéstranos, muéstranos. Y entonces aquel muchacho tomó el hueso, lo lanzó hacia arriba y cayó. Y en ese momento en el que cayó, como por arte de magia, se armó un esqueleto. Era un animal de cuatro patas, así de grande, así de largo, una cabeza grande, unos colmillos perfectos y los tres, los tres, bueno, el mayor estaba orgulloso de que sus hermanos vieran aquello. El de en medio estaba con los ojos redondos, el más pequeño estaba emocionado. Decía, hermano, ¿pero tú has aprendido eso? No, nosotros hemos aprendido más cosas. Yo te quiero enseñar, yo te quiero enseñar. Y entonces el de en medio le dijo, espera, espera, que yo también aprendí cosas. Mira, yo aprendí que si podía encontrarme un armazón de lo que fuera, yo podía llenarlo, llenarlo de lo que le faltara. Como por ejemplo este animal que nuestro hermano ha armado, yo puedo llenarlo y vamos a ver qué hermoso animal que era. Y entonces empezó a hacer así como unos pases mágicos y unas oraciones y ¡cuá! Aquello se llenó de carne, de piel y era nada más y nada menos que un perfecto tigre de bengala. Era como esos tigres que uno ve en los libros. Parecía que estaba vivo. Unos ojos grandes, esos colmillos, esa piel suave. Y de pronto el hermano pequeño que estaba emocionado les decía, hermanos, es que ustedes, ustedes son maravillosos, pero yo, yo aprendí esto. Y lo aprendí ya llegando para acá. Miren. Y empezó a soplar. Y aquel tigre, así como de la nada, que sintió que el hermano más pequeño le había soplado, abrió grandes los ojos, se empezó a mover, hizo un rugido, miró a aquellos tres que estaban así pasmados, asombrados, mirando a aquel animal, cuando de pronto el hermano pequeño que les dijo, ven, ven qué maravilloso tigre. Pero imagínense que aquellos tres no sabían que aquel tigre tenía bastante hambre. Porque cuando las cosas son nuevas, las cosas son nuevas. El tigre entonces los empezó a leer. Y aquellos miraban aquella belleza de tigre. Y de pronto, cuá, 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 se comió a los tres. Entonces, el espíritu que venía en aquel cadáver que venía cargando el rey, le dijo, aquí paró el cuento, rey, detente. Y entonces el rey que llevaba el cadáver, dijo, sí, te voy a hacer una pregunta. Y si no me la contestas, te estallará la cabeza en cien pedazos. Ay, el rey no le dio miedo a aquello. Pues hazla, le dijo, yo te la contestaré. Y entonces el betala, el espíritu que estaba ahí adentro, le dijo, a ver, dime. ¿Cuál de los tres hermanos fue el que cometió el error? Y si no me contestas bien la respuesta, la cabeza te estallará en cien pedazos. Y yo detengo aquí la historia y le pregunto a los televidentes, a los que están ahí, que me digan cuál es de los tres hermanos el que cometió el error. Ay, si no me lo contestan, la cabeza les estallará en cien pedazos. Y a los de aquí también les pregunto, ¿cuál de los tres cometió el error? El primero porque armó aquello y les dio la tentación a los otros dos. El segundo porque no se dio cuenta de que el pequeño tenía algo entre manos. O el más pequeño. ¿Quién de los tres? Y si no me contestan, les estallará a la cabeza aquí. A ver, ¿quién dice en el primero? Levanten la mano. El segundo, el más pequeño. Fue exactamente lo que contestó el rey. Y entonces, en ese instante, el cadáver que traía cargando el rey, desapareció y fue a quedarse allá colgado en el árbol. Y el rey le dijo, ay, pues tú no me vas a quitar el gusto de bajarte y llevarte hasta donde me pidió aquel anciano. El rey se fue caminando, caminando, subió el árbol, cortó el cadáver, bajó, tomó el cadáver, lo pescó en la espalda y siguió su camino. Y el Betala le dijo, bueno, como estás de necio, te voy a contar otra historia de aquí hasta allá, hasta donde está aquel anciano. Y así fueron, cuento tras cuento, tras cuento, tras cuento. Y sucede que llegó a la historia 25. Y en la historia 25, le dijo al rey, mira rey, yo sé que estás terco, que eres un hombre de palabra, que vas a llevar este cadáver hasta donde está aquel hombre. Yo no quiero que lo lleves, porque tengo mis razones. Pero te voy a contar esta última historia, no pude contigo, pero esta última historia seguro te va a hacer desistir. Y ya sabes, si no me contestas la respuesta al final, la cabeza te estallará en 100 pedazos. Y el rey no le importó, tomó su cadáver y empezó a caminar. Cada vez le pesaba más aquel cadáver. Pero él estaba decidido y entonces iba ahí cargando. Y miren, hacía un esfuerzo y sudaba. Y el Betala comenzó la historia. Y le dijo, mira, en un lugar muy, muy lejano, había un rey que tenía un jardín hermosísimo. Hermosísimo. Y en ese jardín tenía un montón de aves, un montón de animales, mascotas. Era bellísimo su jardín. Había en una jaula gigantesca dos aves, una guacamaya hermosa y un loro, un loro grande. Y un día el loro le dijo a la guacamaya, que era una guacamaya hembra, le dijo, a ver, guacamayita, tú y yo comemos en la misma charola, bebemos en la misma charola. ¿No crees que tú y yo siendo de la misma especie, tú una hembra hermosa y yo, un macho guapo, deberíamos tener amores? Uy, no, 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 la guacamaya parece que le habían dicho hasta de que se iba a morir. Y entonces la guacamaya se esponjó y le dijo, pero cómo te atreves, yo no quiero tener nada de amores con ningún macho, porque en el reino animal todos los machos son lo peor que hay en el mundo. Y empezó a decir y a decir, y entonces el loro abrió tremendos ojos y le dijo, ¡ay, no, 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 no! ¿Pero qué me dices de las hembras en el reino animal? Todas, todas son iguales. Traicioneras, mentirosas, tramposas, sinvergüenzas. Y empezaron a pelear terriblemente ahí en la jaula, que se hizo un escándalo que el dueño de aquel jardín salió corriendo para ver qué pasaba y de pronto los escuchó. Porque han de saber que aquellos dos eran tan, tan especiales que aquel dueño podía entenderlos. Y les dijo, a ver, quiero que me den una buena razón por qué están diciendo esas tonterías. Y la guacamaya contó una historia de una princesa que fue maltratada y ta, 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 diciendo, ¡y por lo tanto, los hombres y los machos en el reino animal son lo peor que existe! ¡Uy! El loro estaba tan enojado que empezó a decirle, pues yo voy a contarle mi historia. Pero antes de seguir, quiero decirle a usted, su majestad, que, ¿qué va a pasar si yo lo convenzo o si ella lo convence? Bueno, dijo el dueño de aquel jardín, pues yo estoy escuchando primero, el que me convenza lo dejaré libre. Y creo que eso es un buen premio. Y el loro dijo, bueno, no está mal. Y empezó contando una historia. Una historia de un hombre que era trabajador, que daba todo por su familia y por su mujer. Y no, 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 y que se iba. Y un día tuvo que irse una semana. Y a la mujer, que no le faltaba ni cariño, ni comida, ni cobijo, sinvergüenza, un día, dijo el loro, salió al balcón, miró a un hombre y le hizo ojitos. ¿Cómo así? decía el loro, ¿cómo así? Eso es terrible, porque todas las mujeres, todas las hembras del reino animal son sinvergüenzas, ta, 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 ta. Ahí se llenaba de malos adjetivos para las mujeres y para las hembras del reino animal. Así que aquí el rey se quedó mirando a las dos aves en la jaula. Y ahí paró la historia el Betala. Y le dijo, rey, dime tú, ¿cuáles son peores, los hombres o las mujeres? Y esta es la última historia. Y si tú no me contestas, la respuesta que es, la cabeza te estallará en cien pedazos. Y el rey entonces se detuvo, se detuvo porque eso era muy difícil. Se quedó pensando y diciendo, bueno, es que existen hombres malos, mujeres malas, que existen mujeres buenas, hombres buenos, ¿cómo puedo decir yo quién es peor? Y no contestó, pero no dejó de caminar. Entonces el Betala le dijo, este cuento tiene una respuesta muy difícil. Y le dijo el rey, claro, porque hay de todo en el mundo. Bueno, y ya sé que vas a llegar hasta allá, hasta donde está aquel hombre que te ha pedido que lleves este cadáver. Pero quiero decirte que aquel hombre que tú vas a ayudar es un brujo, un brujo malvado, que quiere hacer un encantamiento. Y una vez que haga el encantamiento, será el rey de todos lados, de la parte terrenal y de la parte aérea. Y yo, que soy un espíritu, yo no lo quiero tener como un rey, no lo quiero tener, créeme que no. No, a ti te quitará hasta la vida, te lo apuesto. Y el rey lo seguía escuchando y seguía caminando. Te voy a pedir una última cosa, le dijo el Betala. ¿Qué te parece que tú me llevas hasta allá? El viejo te va a pedir que me pongas ahí en un círculo que ya habrá hecho para hacer sus encantamientos. Te pedirá que te pongas en los puntos sagrados. O sea, que te pongas de rodilla, que pongas la cabeza en el piso. Pero tú dile que no lo sabes. Invéntale algo. Porque ¿sabes qué hará él? Te cortará la cabeza y serás parte de ese horrible ritual. El rey escuchaba verdad en aquello. Y siguió escuchándolo. Y le dijo, allá tú. Sigue tu corazón. Camina, que camina, que camina, que camina. Llegó donde estaba el viejo. Y el viejo le dijo, ay, mi rey, yo sabía que me ibas a ayudar. Por favor, pon aquí el cadáver. Y él puso el cadáver ahí. Le dijo, ahora, ponte en los cuatro puntos sagrados, por favor, para terminar de agradecer al universo que me has ayudado. Y el rey le dijo, bueno, es que yo he sido un rey toda la vida. Yo no me pongo en los puntos sagrados. Nunca me postro ante nadie. Oye, pero si te enseño, lo harás, le dijo el mendigo, el anciano este. Claro que lo haré. Y en ese momento, el mendigo se puso en los cuatro puntos sagrados, puso la cabeza y el rey sacó su espada. Sin pensarlo dos veces, él cortó la cabeza del mendigo. En ese instante, se apareció ante el rey el Betala. Y le dijo, yo te lo agradezco, has hecho bien. Mira, como agradecimiento, rey, te voy a conceder lo que tú quieras, lo que tú me pidas, riquezas, mujeres, no sé qué quieres. Y el rey se quedó pensando, bueno, yo no necesito riquezas, no me interesa ser más rico de lo que pudiera ser, no me interesan las mujeres porque amo con la mujer que vivo, no me interesa tampoco tener a mi gente porque mi gente me tiene respeto, yo los respeto a ellos. Pues, no lo sé, dijo el rey, ah, ya sé, dijo, me gustaría mucho que todas estas historias que me contaste, las 25, fueran pasando de generación en generación. Me gustaría mucho, porque es una forma de que la gente reflexione, porque, ¿sabes? Yo reflexioné desde donde venía hasta acá. Pensé, pensé, y pensé, y pensé, y pensé, y me gustaría eso nada más. Y entonces el Betala le dijo, eso es muy fácil, pero no solo eso te voy a dar, ¿sabes? Cada vez que la gente escuche estas historias, se llenará de bendiciones para cuando las escuche y para toda la vida. Y así fue como estas 25 historias fueron de generación en generación en generación. Y ustedes que escucharon dos historias, pues se llenarán de bendiciones desde que las escucharon y para el real. Pero sería maravilloso escuchar las 25 historias, ¿no lo creen? Por ahí, por ahí, por ahí, en las librerías, ustedes encontrarán las 25 historias del vampiro, que son historias de tradición oral india. Muchas gracias, espero que les haya gustado. ¡Bravo, bravo! Yo no puedo aplaudir porque, déjame, te cuento cómo estás, Ángel. Aquí estoy sentada, mira. Sí, porque déjame, te cuento que luego me dicen, este, no aplaudas con el micrófono, porque todo se oye ya y le rompo los oídos a Susi y en este caso a Ceci, entonces, pero, bravo. Se nos quedan sordas y ya no escuchan cuentos. Ya no escuchan cuentos, entonces. Pero, pero, bravo. Bueno, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Sí, déjame saludar a los que están conectados, que ya están bien atentos contigo. Qué bueno. La 110, la 56, la 22, la 104, la 12, la 41, la 53, la 60, 64, 71, 91, 92, 75, 78, 26, 28, 113 y 35. Todos ellos nos están viendo. Mira, la 56 tan bonita y todos nos escuchan. Me estoy apuntando, me estoy apuntando. ¿No se oye mi micro? Te me prestes tu micro, manita, porque no se oye. Amiguita, te lo presto. Compartimos micro. Y de la escuela 56, felicidades por sus cuentos, Ángel, tan interesantes y emocionantes. Ay, sí, ese cuento en especial es muy emocionante. Los 25 los cuento, pero digo, pues a veces no nos alcanza el tiempo y nos íbamos a alargar muchísimo, pero creo que quedó bien la historia. Muy bien y bueno, a mí me sorprende siempre tu capacidad de adaptar los cuentos, la capacidad de contarlos, de que no es aburrido, de que todos estamos así. Espérense, 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 ahorita no veo el chat, espérense, espérense, y en el chat tampoco están, espérense, espérense, hasta que termine el cuento y empiezan todos bla, 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 bla. Esta capacidad, ay, sí, más comentarios, a ver, Susi. Bueno, pues es que nada más terminó de contar su cuento, se soltaron aquí a comentar. Así es. Bueno, hay varias escuelas que estaban en el segundo, el más pequeño, no, ese no. Entonces, bueno, estaban muy pendientes de la narración. Luego nos dice la 64, cuenta cuentos y pone su carita feliz porque es en vivo. Dicen las mil y una noches. ¡Órale! Dicen las 64. Perfecto. Dice la 56, felicidades por sus cuentos, Ángel, tan interesantes y emocionantes. La 64, así lo leo. ¡Bravo! Muy bien. La 104, los cuentos nos hacen soñar y reflexionar. Gracias. La 64, estuvo genial y en la forma en que lo hace, hace que te transportes. La 110, qué interesante, te invita a imaginar y no olvidar la capacidad de asombro. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están ahí pendientes. Qué bueno que nos siguen cada martes. Escríbanme, 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 salúdenme. Mi correo es ángel arroba cuentos grandes punto com, ángel arroba cuentos grandes punto com. Me han escrito, me han saludado, pero más, 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 más. Entonces, sería maravilloso que sigan en contacto conmigo, a ver qué les interesa por ahí, algunas historias que por ahí. Entonces, no olviden ángel arroba cuentos grandes punto com. ¿Qué vamos a tener para la próxima vez, ángel? Mira, tenemos octubre, entonces, ¿qué te parece que empezamos con algunos cuentos de…? Fantasmas, fantasmas, ya se vienen también los muertos y las leyendas, ángel, entonces, porque luego no salgas de que, ay, ya no dio tiempo de contar tal historia o tal leyenda. Tenemos historias de fantasmas, ¿qué les parece? Bueno, sí, historias de fantasmas para que se espanten. Sí, ¿no? Este… Y también hay fantasmas históricos, o sea, no nada más me vengan que se murió alguien en la casa y está embrujada y el fantasma de la casa de la esquina y… No, pero fíjate que hay historias… Fíjense que yo andaba por ahí por la Biblioteca México que está en el Metro Valdera, se llama la Biblioteca México, la de la Ciudadela, ¿no? Sí, la Biblioteca México. Y no sabes, el policía me empezó a charlar de sus historias emocionantes que yo estaba ahí. Ay, yo un día tengo que venir aquí a quedarme a ver el fantasma o los fantasmas de la Biblioteca México. Oye, sí, esas historias son interesantes, de verdad, porque aparte de los edificios, toda la historia que tienen. Exacto. ¿Te imaginas? Una vez nos dejaron hacer un ejercicio, entrevistar a un personaje inanimado. Entonces, yo entrevisté en aquella ocasión, no me acuerdo a qué edificio, pero ya pensando en ese ejercicio que nos dejaron en la facultad, hace chorro, cientos años, porque ya estoy viejita, ya tengo más de 80 años. Entonces, ¿qué diría la catedral? ¿Qué les diría el edificio de la Biblioteca México, del Museo de San Carlos? ¿Qué les dirían? Exacto. Imagínate, debe haber algo. Montones de fantasmas que van por ahí, ¿no? Y son historias que de verdad, que tú nos traes y que tú nos recreas muy bien. Pues, muchas gracias, muchas gracias, esperamos que aquí nos vemos en octubre, ¿no? Pues, mándenme los datos, ángel arroba cuentos grandes punto com, yo voy para allá, encantadísima. Ahí está, ahí está, ya tienen, entonces, escríbanle y ángel, ya qué les puedo decir, es un deleite, ya lo saben, ya la han escuchado. Entonces, ahí está, ahí está y pues muchas gracias por estas historias, ángel, de verdad, gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, el cariño y las orejas y el corazón. Bueno, ¿qué, qué, qué? ¿Nos despedimos? Ah, y ahorita sigue retransmisión de Técnicamente con Ragam y seguimos con Cosas Mágicas, con Pósimas, con Ragam y Ciclali, aquí en DGSTV. Así que, gracias, pues, bueno, quédense, todavía está Técnicamente, nosotros, todavía hay programación en radio, chequen nuestras agendas, tanto de radio como de tele, y pues ya saben, nos vemos y nos escuchamos. Un beso, hasta la próxima, bye. Un beso, hasta la próxima. Un beso, hasta la próxima. Pues ahí está, ahí está, cuentos con Ángel.